Creo que hay que invitar urgentemente a los ministros, a las carteras que tienen que ver con este tema, a que vengan a Hidroituango, a que conozcan al ingeniero William y lo escuchen, a que escuchen a los demás ingenieros, a los trabajadores, a los empleados que hoy están haciendo realidad esto. Ya no puede ser sólo conocerlo desde un empalme o ya no puede ser sólo conocerlo desde los medios de comunicación. Es necesario venir y entender, para poder entender lo que significa esto. Inclusive para una empresa como Empresas Públicas de Medellín.